En primer caso, lo que yo veo es como mucha saturación de redes sociales, comentarios negativos, enojos. Yo creo que las medidas están claras, las que están tomadas están claras en el sentido de que tenemos que respetar la cuarentena, quedarnos en nuestras casas, esa es la primera medida que tenemos que tomar. Yo creo que siguiendo esas medidas no habría que tener miedo. Segundo, obviamente tomar las medidas higiénicas que corresponden, o sea, si uno sale a hacer las compras, por ejemplo, y volvamos y nos lavamos las manos, nos ponemos alcohol en gel, lo que corresponde, o sea, evitarnos de llevarnos las manos, a la boca, a la nariz, a los ojos, respetar el distanciamiento social, como nos van indicando, si el negocio, vas a un negocio y te pide que entres de a uno, entra de a uno, quédate afuera, esperando, hasta que salga el otro, nos llevará más paciencia, nos llevará más tiempo, pero bueno, lamentablemente hay que hacerlo. Yo creo que tampoco sirve hacernos la cabeza, porque como escuchamos de los especialistas, el virus no va por el aire, entonces que abramos la ventana, que ventilemos los espacios, que mantengamos limpia la casa, los pisos, lo que sea. Es importante llevar todas las medidas. Sí, yo le recomendaría a la gente que no alimentemos el miedo, no alimentemos el pánico, tampoco nos sirve escrachar y comunicar, pero no escrachar, porque no nos sirve a nosotros como sociedad, no nos sirve. No sé si tenés alguna pregunta, Manocha. Sí, no, no, más o menos es lo que uno trata de hacer, ¿no? De hacer los comunicados, las cosas oficiales, de atender a las recomendaciones de los médicos y no perder las esperanzas, porque como hoy decía uno, el 95% de las personas que lo contraen no llegan a estar en una situación grave y mucho menos la muerte, entonces también tener esperanza, ¿no? Sí, 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 yo creo que es importante la esperanza, la confianza, primero confiar en las medidas que nos dieron, ¿está bien? Sí. Para el que cree en Dios, creer en Dios, y para el que no cree en Dios, creer en las medidas que nos dieron, ¿no? En las medidas, tomar las medidas con cuidado, con precaución, salir lo menos posible, salir, si uno tiene que salir a hacer las compras, no salir diez veces, salir una vez en la semana o dos veces, no sé, lo que haga falta, dependiendo del dinero que tenga cada uno, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo creo que no habría que tener miedo. Y es como yo le decía, yo ayer comentaba en las redes, tratemos de ser un poco instrumentos de paz, ¿no? O sea, bajar un poco los decibeles, no sirve que alguien se tenga que ir del pueblo, o condenarlo porque esté enfermo. Más bien, cuidémonos todos, ¿está? Porque le puede haber pasado a cualquiera. Y cualquiera, y es más, están diciendo, porque es un virus nuevo, ¿no? Entonces, están diciendo que el virus en un principio es asintomático. Claro. ¿Está bien? Sí. No vemos los síntomas, no sabemos si estamos enfermos, no estamos enfermos, si estamos contagiados o no. Entonces, con más razón tenemos que cumplir la cuarentena, para que el virus cumpla su ciclo. Claro. Dentro de esos ciclos está el ciclo mental. ¿A qué me refiero? Creo que charlando con una compañera y amiga que está en España, dice de que, me decía por interno, Manocha, prepárate, porque esto van a ser diferentes etapas donde va a pasar de las preguntas a la bronca, de la bronca a la tristeza, la tristeza a la desesperación, y dentro nuestro van a ir dando vuelta una serie de cosas que, si estamos encerrados, aislados y con otras personas, por ahí no coinciden con la misma etapa de la otra persona, y ahí empiezan los choques también, encima. Sí, 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 sí. Mira, Manocha, te va a tocar estando en familia, te va a tocar estando solo. Claro. A mí, por ejemplo, personalmente me toca estar solo en cuarentena, ¿no? Sí. Entonces, yo también me tengo que manejar, y tengo que, aparte, manejar mis propias ansiedades. Sí. ¿No? Manejar mis propios miedos. Entonces, ¿qué busco hacer? Busco distraerme, pensar que esto va a pasar. Primero hay que pensar en esto, ¿qué va a pasar? Que nos va a dejar, en cambio, si nos va a dejar positivo o negativo. Depende de lo que cada uno quiere elegir. Claro. Si uno elige alimentar el miedo, bueno, lo alimentaremos con, con, alimentándonos de la negatividad de las redes, porque lamentablemente hay mucha negatividad. Sí. Y nos alimentamos excesivamente de información de la tele, y lamentablemente nos alimentamos mucho de información de Buenos Aires, que es totalmente distinto el lugar, el ambiente a lo que vivimos acá. Hay mucho más control, hay mucho, yo por ahí, este, acá uno todavía se puede manejar de otra manera, pero hay que tener los mismos cuidados. Sí. Y bueno, yo digo, tratemos de ser cuidadosos, y como yo te digo, los pensamientos, hay que, por así decirlo, tratar de reemplazar el pensamiento negativo con algo más positivo, más esperanzador, o sea, tenemos ese poder de cambiar el pensamiento. Sí. Y aparte, si, si alguien nos garantizara que, eh, eh, haciendo, este, el mal, o, 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 estando mal, o, o llorando, o, o, no sé. No sirve. Eh, si solucionamos algo, y, y todos nos ponemos bien, o controlo el coronavirus, y hago tal o cual cosa del pasado, eh, pero no, hay que mirar hacia el futuro, hacia el, hacia el... Hay que mirar de acá, de, desde acá, hacia el futuro. O sea, ¿cómo puedo resolver? Eh, no sirve reclamar lo que no se hizo. ¿Está bien? Sí. No, no sirve ni reclamar ni juzgar al que fue irresponsable, ¿sí? Uh-huh. Bien. Hay que ver qué hacemos de acá en adelante. Sí. Cuidémonos más. No cumplimos cuarentena, lo que teníamos que cumplirla, cumplámosla. Sí, sí, sí. Uh-huh. Porque hay gente que no la cumplió. Ajá. Sí, sí. Y uno lo escucha, o sea, eh, chicos que, más en los barrios se ve gente que, que están en la calle, eh, uno los ve. Entonces, eh, hay que, hay que empezar a cumplir, empecemos a darle, a darle importancia. Uh-huh. Esto no quiere decir que tengamos que tener miedo. Exacto. Uh-huh. Bueno. O pánico. Uh-huh. Sí, prudencia. Exacto. Exacto. Sí.